Estás en directo. Iniciando emisión. Son, a ver cuánto falta, dos minutos para las doce de Perú, para las diecinueve de Alemania, pero me gusta estar puntual, así que vamos a esperar que vengan las personas para conversar este tema tan hermoso. ¿Quién está por acá? ¡Uy, Holanda bonita! Cambiaste tu foto. Gracias por estar acá. Tulipanes, tulipanes. ¡Guau, qué lindo! Hoy día sí que hace calor, que me muera calor. ¿No? La temperatura, ¿cómo está? Holanda bonita. Joana, hola, hola. Ya está cambiando, ya estamos en primavera. Pronto, pronto verano. Ha sido un día hermoso, hoy día un sol maravilloso. Me morí de calor. Estamos 26 de abril, día de la secretaria. ¡Ah! El que no sabe, hoy es el día de la secretaria. Yo fui secretaria cuando era jovencita, les conté. Hice mi título de secretariado, así que feliz día para todas las secretarias. ¡Juancito, hola! Bueno, manitos para arriba, por favor. Entonces, yo tengo estas... ¿Qué cosa significa eso? ¡Ah, ya! ¡Qué brillo, qué brillo! Sí, este collocito me lo compré en el Flowmarker Mall. No se nota, pero tiene celeste, dorado, plateado. No se nota. ¡Shining! ¡Ah, ya! Ahora sí. Acá en alemán es shine. ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Gracias! Bueno, entonces, hoy día vamos a hablar de todo lo contrario. Gracias, Holanda Bonita, por todos los mensajes. Y vamos a hacer hoy día, justamente, cómo ven los holandeses a las costumbres latinas. Y yo les digo una cosa, el holandés y el alemán son muy, muy similares. Solamente quedan unos cuantos kilómetros. En tren se llega en cinco horas y en avión se llega en una hora y un poco más. Así que yo he ido a Holanda. He conocido a nuestro querido amigo suscriptor Marquito Bebé. Y me he ido a pasear solamente un día, pero me pareció maravilloso y espero volver a regresar hoy. ¡Ojalá! Así como yo soñé ir a París, ahora sueño regresar a Holanda. Se dice igual, ¡ah, ya! Pero se escribe de otra manera. ¿Ves? El muy parecido es el alemán con el inglés. ¡Flora Arlet! ¡Hola, Cris! ¡Fabi! ¡Hola, Cris! ¡Hola a todos! Entonces vamos a hacer una pequeña recatitulación de ayer de lo que me escribió Marquito Bebé, que son 15 puntos. Y ahorita voy a hacer los otros 15 puntos de los holandeses. A ver, los 15 errores son muy similares, pero mientras que vienen más personas vamos a hablar. Ser renegón, número uno. Prisa y estrés. Todos lo quieren rápido. Si no, se estresa. Número tres. Tardar en llevar a la chica a su casa de los padres. Si no, las chicas se enojan. ¡Ay, Marquito Bebé! ¡Wow! R de B. Eso creo que se lo dices a todas, Marquito Bebé. Estoy haciendo una recapitulación para poder hablar. Vladimir Romani, Ochoa, Juancito. Falta de caballerosidad debido a que es... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, no. Ah, ya. La falta de caballerosidad. Juancito. Elvira Sosa. ¡Hola, hola! Pude llegar. Chicos, hoy es el cumpleaños de Elvira Sosa. Salúdenla. Yo le dije que quiero cantarle. Ahorita Peter está en clases de música, obviamente. Pero ojalá que te puedas quedar, querida Elvira Sosa. Los aretes están lindos. Gracias. ¡Juancito! Vladimir, ubícate. ¡Wow! Juancito se ha puesto serio. Bueno, vamos a empezar a... No se nota, ¿no? Pero mira, es todo un tejido. No sé si se nota por acá. Es todo un tejido hecho a mano. Precioso. Y los aretes hacen juego con la pulsera. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Todo flomarca. ¡Feliz cumpleaños, Elvira Sosa! ¡Ay, qué linda! ¡Felicidades, Elvira! Si no viene bebé, aunque sea yo, te canto con esta hermosa voz que Dios me ha dado. Yo te canto. Pero que te cantamos, te cantamos. ¿Te puedes quedar todo el rato o no puedes? A ver. Gracias, amigos. ¡Ay, Holanda bonita! ¡Feliz cumpleaños, Elvira Sosa! Bueno, entonces, rapidito. Número uno, ya después cuento la de los holandeses, ¿no? Número uno, se renegó. Número dos, prisa y estrés. Todo rápido, si no se estresan. Número tres, tardar en llevar a la chica a la casa si no se enojan. Número cuatro, falta de caballerosidad. Debido que en Alemania y en Holanda no es costumbre. ¡A la patala! No es apreciado que un hombre abra la puerta, una mujer pueda ver ofensivo si un hombre le ofrece llevar su maleta pesada. Número cinco, falta de iniciativa en el amor. Ayer lo dije, y bueno, hay algunas personas que lo tomaron mal, hasta te violan. Número seis, la falta de higiene por el frío. Se bañan una vez al día, no como nosotros que nos podemos bañar. Yo cuando estoy en Lima me baño cinco veces al día, de verdad. Fabi, Happy Bear, Reye Vila Sosa. También soy de abril la semana pasada. ¿Por qué no contaste, Fabi? Tú sabes que me gusta cantarle Happy Bear. Feliz cumpleaños. Pesado para comer comida nueva, demasiado directo y honesto en sus críticas. Nueve, leer entre líneas, todo lo toma literal. Eran diez, desaparecerse por días y quizá poner visto a sus mensajes. Y nosotros nos molestamos cuando no nos contestan rápido. Comen solos, lo invitan. Número doce, demasiada amabilidad con sus amigas. Que nosotros nos ponemos celosas. Número trece, no se declaran ni llevan globos ni mariachis para su amor. Número catorce, no se quiere casar. Número quince, muchos quieren aprender el idioma, el tema del idioma, ¿no? Sea el hombre o la mujer. Elvira Sosa, sí, pude llegar y me puedo quedar. Muy bien. Entonces vamos a esperar. Apenas venga el bebé, la primera canción va a ser para querida Elvira, que está muy emocionada. Hoy día es su cumpleaños y yo le dije, porque siempre es lindo que te regalen o que sea una flor de un jardín, ¿no? Que tengas muchos regalos, muchos cariños de la gente que te quiere, porque todos tenemos que nos quieren. En tu caso tienes hijos, quizá alguna familia, alguna amiga. Entonces felicidades, felicidades. Este día tan importante para todos nosotros, el día que nacimos, el día que vinimos a este mundo. Bueno, entonces vamos a empezar con los... Acá tengo una pequeña, antes de empezar, una pequeña descripción que encontré de los alemanes, pero como digo yo, son muy similares a los holandeses. Escuchen. Attention, please. Attention, please. Hola, feliz cumpleaños, Elvirita. Qué linda, Isabel, tan cariñosa y tan hermosa. Esto lo saqué de un lugar, no importa, pero miren lo que dice. Aterradores, atractivos. Ay, ya, de Dolce Vélez. Dolce Vélez es un poquito... Es una página que no da la información 100%, pero bueno, veamos. Dice, aterradores y atractivos. Aterradores, demasiado dominantes, impacientes, sábelotodos, insensibles y egocéntricos. Así son descritos en Grecia, España e Italia. Así los definen a los alemanes. Y como yo les repito, son muy similares a los holandeses. ¿Qué más? Se nos respeta, pero no se nos quiere. En China se piensa que Alemania es... Ah, es muy sabia. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de filósofos, músicos y científicos que nacieron en ese país. Bebés músicos. Yo les puedo contar una pequeña anécdota para que vean. Lamentablemente, yo tengo que hablar de cosas malas y de cosas buenas. Porque no va a ser todo malo en esta vida, ni todo bueno en esta vida. Y una vez una señora mala dijo que Peter era músico de bares. Entonces, acá, la música es algo muy, pero muy importante. Porque, por ejemplo, como anécdota yo les digo, yo veo pues a los alumnos de Peter años. Y yo, porque todavía uno tiene otro pensamiento, otra realidad. Y le digo, oye, qué chico tan tonto. ¿Tantos años si todavía no aprende? Y me dijo que para aprender un buen instrumento musical, perfecto, son 10.000 horas. Entonces, músico de bares, muy difícil. Para ser músico, aunque sea de un bar, tienes que tener tus 10.000 horas de estudio. Entonces, como dice, la ignorancia es terrible. Es mucha gente que cree que abriendo la boca ofende, pero la que queda mal es la persona que ofende. Porque no sabe ni lo que está hablando. Rosario Pineda. Hola a todos, hola, hola. Elvira Sosa, como los argentinos. David Cornelio. Como siempre, Cristina poniendo temas de interés. Gracias, David Cornelio. Me encanta ver chicos. Marquito, aún con el chip. Sí, 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 de verdad. Rosario Pineda. ¿Cómo se pueden expresar así, a legua? Eso es envidia. No saben qué decir para fastidiar. Se los digo porque si acaso a ustedes les vaya a pasar y les vaya a chocar, ¿no? Por ahí tienes una familia, una hija, un hermano que quiere venir a Alemania y hace algo bueno. Y por ahí te puedes encontrar a alguien que te ofende de esa forma. Entonces llega un momento que, piel de chancho, como digo yo, que todo te resbale. Porque tienes que tomar las palabras de quien viene. Continúo, continúo. Joana, para los italianos, los alemanes son muy austeros para todos. Lo repito. Aterradores, atractivos, demasiado dominantes, impacientes, sábelo, todos insensibles y egocéntricos. Así son descritos en Grecia, España e Italia. Se nos respeta, pero no se nos quiere. Así contestan los alemanes. En China se piensa que Alemania es... ...fabricadora por la cantidad de filósofos, músicos y científicos que nacieron en este país. Son de admirar con respecto a su orden, planificación y puntualidad. Un colombiano dijo que si se regresa a su país no sabe si se puede acostumbrar. Porque él ya se acostumbró a las costumbres alemanas, a las costumbres holandesas y ya no soportaría escuchar. Escuchen, ya veremos. Más tardecito, ahí vamos viendo. ¿Qué se llama eso? Mediocridad. ¿Ah? Lamentablemente, mucha mediocridad. Que lo vemos normal. Ahí vamos viendo. Más tardecito. Ya vamos viendo. Como salga, ¿no? Todo así, mediocre, a última hora. Después las cosas se malogran, se rompen, no salen como uno quiere. Y después, ¿qué pará ha pasado? ¿No? ¿Por qué? Si todos lo habíamos hecho correcto. ¿Pero qué pasó? ¿Ah? Holanda, bonita. ¡Guau! Yo tengo amigos colombianas. Es abogada. Tiene tremenda voz. Toca la guitarra y canta con su grupo en bares. ¿No ves? Donde el trago cuesta muchísimos dólares. Es un trabajo también. Juan, el chip, ¿creen que es de Francia para arriba? Ya que España, Italia, Portugal son como latinos. Bueno, yo dije eso a una chica, ¿se acuerdan? Y se fue del canal. Se molestó. Sí, Isabel, en los pubs, que son bares. José Luis. Hola, José Luis. Gracias por estar acá. Cada vez hay más chicos, ¿ah? Hay otra palabra que no soportan en Europa de nosotros el popular ahorita. Eso es lo que me dice a mí Marquito Bebe. Dice que hasta ahora no termina de entenderlo. Hola, gracias por sus videos. Mira, líe. ¿De dónde eres? Miria, mirra, líe. Hola, gracias por sus videos. Gracias a ti por estar acá, querer aprender, culturizarte un poquito. Entonces, son de admirar con respecto a su orden, planeamiento y puntualidad. Un colombiano dijo que si regresa a su país ya no sabe si se acostumbrará al ya veremos más tardecito. Ahí vamos viendo, ¿ah? Y dice que los alemanes, para los que saben alemán, te dicen la crítica sin anestesia. Dubis, su, lanzan. A ver quién entiende. Dubis, su, lanzan. Se molestó a la chica. Sí. ¿Cómo se llamaba? Iris, creo. Una de España. Pues yo dije, no. O sea, los españoles, los italianos son casi latinos. Y se molestó y se desapareció del grupo. Pero bueno, se quedan los buenos. Dubis, su, lanzan. Dumus, besa, arbeite. Eres demasiado lento. Dolly, dolly. Muy bien. Significa que eres muy lento. Mira, pues, a Rosario Pineda. Tú eres muy lento. ¿Ah? Dumus, besa, arbeite. Dumus, besa, arbeite. ¿Ah? Van al grano sin diminutivo. Nosotros, papito, por favor. Tienes que trabajar más rapidito. ¿Ya, mi amor? Nosotros lo decimos así. Pero ellos, Dumus, lanzan. Dumus, su, besa, arbeite. Despacio. Sí. Dubis, su, lanzan. Tú eres muy lento. Dumus, besa, arbeite. Tú estás trabajando. Sigue llamando a leer más. Me morí mejor a leer. Sí, ella te mandó a leer más. Ah, ya. ¿Cómo te acuerdas, Holanda? No, ella me dijo que yo repetía todo. Claro. Nosotros somos repetición de todo lo que aprendemos. Y no somos inventores. Entonces, yo para leer lo que estoy leyendo, según ella, repetirlo, tengo que estar investigando. A ver, busquen ustedes un artículo como este. Y háblenlo y párense frente a una pantalla. A ver si no se te enreda la lengua, si no se te apaga la máquina, si tienes buena luz, si tienes los colores perfectos, el cuadro perfecto. No es fácil. Parece fácil. Parece fácil. Hay que tener, como me dijo una vez una tía, huevos. Para sentarse frente a una cámara y no sabes con quién te encuentras al frente, hay que tener huevos. No los tengo, pero los he sacado de la vida. ¡Salud para eso! Entonces, este artículo me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante. Entonces, acá tengo varias anécdotas que yo he vivido. Mi hija me está soplando allá. Elvira Sosa, en Corea, existe la cultura del pali-pali. Ah, ya, rápido, rápido. Acá es, snela, snela. Rápido, rápido. Trabajar mejor. Tú debes de trabajar mejor. Besa, arbeite. A ver, Isabel, que vive en España y conoce la cultura. Dice, No son casi latinos. Grecia, Italia, Francia, Portugal, España. Son países latinos y nosotros por eso somos latinoamericanos. Muy bien, Isabel. Muy bien. ¡Sac, sac! Esa palabra no la he escuchado hace tiempo. ¡Sac, sac! ¡Sac, sac! Sí. Gracias. Joana, huevo. Se ríe. Susana Pineda. Cristina, depende de qué parte de Italia, porque el norte de Italia es diverso, en especial Trento, porque han heredado tanto de Austria. Sí, normalmente dice que la parte sur de todos los países es más popular, ¿no? Ángela Guevara. A veces me incomodo un poco con mi amigo alemán, porque cuando me pregunta cómo estoy, le digo, bien, quiere saber los detalles. Jeje, me llama sin avisar, pero ya me acostumbré. Porque dirá, pues ella es latina. Los latinos se llaman sin avisar. Yo también llamo sin avisar. Pero ese tema de cómo estoy, yo lo he escuchado. Dice que a un alemán, no me ha pasado porque nunca le he preguntado a alguien cómo estás, ¿no? Pero dice que tú a un alemán le preguntas cómo estás y se para media hora a contarte cómo está. Entonces, si tú le dices bien, o sea, estás bien. Pero bien, ¿qué quiere decir bien? Entonces, ¿cómo estás? Extrañándote. Estoy preparándome para el fin de semana que me voy de viaje. Estoy arreglando mi... O sea, tienes que hablarle. Cuando te preguntan cómo estás, tienes que darle tu momento que estás haciendo. ¿Cómo estás? Ocupada, estudiando. ¿Cómo estás? Leyendo un libro. ¿Cómo estás? Es como decir qué haces. Ahí está. Es como decir qué haces. Para nosotros, ¿cómo estás? Podemos estar mal. Y siempre decimos, bien. Es forma de contestar, ¿no? Juancito, claro, son latinos. Nos faltó Rumanía. El Rumanía es un idioma latino. Grecia no es país latino. Pero son costumbres. Lamentablemente, sin ofender, lamentablemente, en Grecia hay gente que tiene 200 años. ¿Sabían? Lo hablo irónicamente. ¿Sabían? Averigüen por qué en Grecia la gente tiene 200 años. Averigüen. Para no estar hablando mal de un país. ¿Alguien lo sabe? 150, 200 años tiene la gente. ¿Ah? ¿Sabían eso? Aristóteles Onassis fue griego. ¿Ah? ¿Por qué se hizo millonario? No pagaba impuestos. Entonces ya saquen la cuenta. Joana, Isabel. Grecia es un país mediterráneo, no latín. Bueno, Santurrón. Hola, hola, Jorge Luis. Igual pasa en España, al norte, en Cataluña. Cataluña, dice. Bueno, Cataluña, ¿no es? Bueno. Las costumbres de los pueblos son muy parecidas a las del sur de Francia con los que son vecinos. Y de broma me dice bien mal y se ríe. Susana Pineda, Alejandro Casarines, Alejandro Casarín, puede dar algo testimonio de lo que digo. Allá, Susana Pineda. Sí, él ahorita se está recuperando. Ustedes saben que le dio, ya saben qué. Como dice Corina la cochina. Entonces, él puede ser Susana Pineda. Alejandro Casarín puede dar testimonio de lo que digo. Bueno. Entonces, vamos a hablar lo que me dijo nuestra querida amiga. ¿Quieres que dé el nombre o no? ¿Lo digo o no lo digo? Porque a veces ya da miedo. Pero me lo dijo una chica colombiana que está casada con un holandés. ¿Qué cosa me dijo ella? Número uno. Acá está lo que piensa un holandés cuando llegó a Colombia. Número uno. No sé por qué una costumbre que la tenía ella, porque yo nunca la había escuchado. Pero quizá puede ser que en Colombia, a mí también me llama la atención, dice que, número uno, ella ponía una silla en la puerta y la tapa del caldero. O sea, yo me imagino que cierra la puerta en la noche y pone, ahí está. Que cierra la puerta en la noche, pone la silla para trancar, supongo, ¿no? Y la tapa del caldero. No sé qué cosa es la tapa del caldero. Yo pienso, no sé, pero es una costumbre de ellos. Dice que pone, esta es la puerta. Pone la silla y la tapa del caldero. Entonces, el holandés, ¿qué pasa acá? ¿Por qué cierras así la puerta? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es como una alarma contra intrusas. ¿Será que si empuja, suena? Ana Patala. Sí. Holanda Bonita. Sí, Cris, son anécdotas. No hay problema. Ah, ya. Holanda Bonita es la que me la contaron. Ah, ya. Te pregunto, por si acaso. ¿Será de la olla? A ver, ¿cómo es Holanda Bonita? Que pones una silla y la tapa del caldero. Caldero será la olla, la tapa de la olla. ¿Con qué fin se pone esa silla y esa tapa? Yo te digo la verdad, ahorita lo estoy viendo porque salí con un bebé, no sé si han visto, nos fuimos al Stat Park, que es un lugar maravilloso. Marquito, ¿a ti qué te gustan los árboles? Mira, mira, he filmado cantidad de árboles, de plantas. Todavía no salen las flores como yo quise, porque fui a eso. Pero unos árboles maravillosos. Ya está todo verde, está hermoso. Fue el mismo sitio que fui la semana antepasada, que había nieve. Ahora no hay nada de nieve. Y estaba precioso, un sol hermoso. Así que vean este video. Se llama Stat Park. Stat es ciudad y obviamente Park es parque. A ver, Johanna, para que haya bulla en caso que alguien entre. Yo pienso que es eso, ¿no? Mark, aún con chip. Que te has cambiado el título, Mark. Hermoso el Star Park de Hamburg, pero ha sido o no ha sido. Rosario Pineda, o son supersticiones. Cuéntanos, Holanda bonita. Teresita Alvará, es una alarma por si un intruso entra a entrar a la casa. Bueno, ese es el número uno. Número dos. Eso también le pasó a Peter. El tráfico que no avanza y el claxon. Allá en Colombia, quién sabe, tiene otro nombre. Creo que es el pito. Al claxon. En el Perú es bocina y en Venezuela no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Quién sabe cómo se dice? Claxon. Acá es puple. Cada uno tiene su nombre diferente, ¿no? Nosotros decimos la bocina, el claxon. La corneta le dicen en Venezuela. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo diferentes culturas. O son supersticiones. A ver, ¿qué dice Holanda bonita? Mi abuela temía que alguien entraba. Si la tapa se caía, hacía mucho ruido. Allá. Teresita, claro. Ángela Guevara. Ja, ja, ja. Nunca vi eso, pero mi abuelita lo que hacía era poner la escoba detrás de la puerta cerrada para saber cuándo llegaban mis tíos en la noche y de día. Una idea, ¿no? Mi mamá ponía la escoba para que la gente que estaba ahí de visita se vaya. Bueno, entonces. Entonces, ah, otra cosa que dice, el tráfico. Entonces, yo les cuento cuando Peter fue la, una de las veces que estuvo ahí, era una cosa, ta, 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 la música, pa, pum, pum, pum. Y Peter así, ah, ¿y lo que pasa? Dice, cuánta bulla, ¿por qué tanta bulla? Digo, ¿en dónde? Uy, para mí era normal. La bulla de los claxon es lo más normal, todo el día suena, ¿no? Dice, es demasiada bulla. Y ahora yo recién, cuando ya regreso a Perú, no puedo con la bulla. El claxon. Tocan el claxon. O sea, la luz está cambiando, está en ámbar y ya te tocan el claxon para que pases. Entonces, ¿eso qué cosa es? ¿Cómo lo llamarías? Falta de paciencia. Lo llamarías mala educación. Lo llamarías, no sé. Si tiene que estar cambiando la luz, ¿para qué toca? Y también lo que pasa es que hay gente que se duerme y está así mirando para otro lado y, ah, le toca la bocina para que apure, ¿no? Puede ser. Ansiedad, Elvira Sosa. Cierto, se le dice corneta, sí. Teresita Alvarado de Venezuela, ¿no? En Venezuela. Número tres. La cuchara para comer, o sea, los cubiertos, ¿no? Y la cuchara para cocinar. Sí. Acá, por ejemplo, cada uno obviamente tiene su cuchara, pero hay la cuchara para el té, la cuchara para el café, la cuchara para la sopa, la cuchara para cocinar. Depende también de las familias, ¿no? En mi caso yo tenía mi cuchara de palo para dulces y mi cuchara de palo para salados. Pero normalmente la gente con una sola cucharada hace todo. Dulce, salado, té, sopa, hasta come con eso, ¿no? Entonces a él le llamó mucho la atención ver que, o sea, una cuchara era para todo. Una cuchara para todo. Y otra cosa que a mí me ha pasado con Peter, que por ejemplo, para los que no sepan y conocen un alemán, no sé cómo sea en Holanda, no le echan azúcar al café, por si acaso. Si tú le echas azúcar al café es como que estás malogrando, porque en Alemania, en Holanda, no crece y ni en Europa no crece el café. Entonces es un lujo tomar café. Entonces tú le echas azúcar, lo estás malogrando, porque ellos quieren el olor, la pureza. Le echas azúcar, lo malograste. Entonces te dicen, estás malogrando el café, lo estás destrozando el sabor, por si acaso. O para que sepan, ¿no? O sea, acá. ¡Manuelito pintado! Hola, Cris, aquí escuchándote. Mientras manejo de vuelta a casa. ¡Qué hermoso collar! Ese Manuelito. Este, siempre dando las historias, es un collar que me lo compré. A ver si ve. En un flumar. ¿Se nota? No se nota tanto, pero es hermoso. Mira, atrás es todo tejido. Es todo un tejido. Tiene unas cadenas y unas piedritas color celeste. Y este collar también me lo compré en un flumar. Flumar, para los que no saben, es un mercado de pulgas, donde vienen cosas de las alemanas viejitas, o que ya se murieron, o que ya nadie usa. Y esta pulsera hace juego con los aretes. No con esto, pero más o menos van los colores. Cuéntanos, Manuelito, ¿estás trabajando? ¿Conseguiste algo? ¿Todavía la cosa está difícil? Queremos saber cómo te va, cómo van los amores. ¿Cómo van los amores a Johanna? Y meten la lengua a la cuchara. No tenemos cultura. O, por ejemplo, hay gente que hace esto. Háganse cuenta, no puedo irte porque no tengo una cuchara. Háganse cuenta que esta es una cuchara. Hacen esto. Por ejemplo, la mermelada. No sé. Hacen así. Y con tu boca que ya le metiste todos los microbios, vuelves a hacer esto. ¡Uy! Pecado mortal. Porque acá has metido las bacterias. Y si tú tus bacterias las metes acá, se pudrió toda la mermelada. Salvo que te la comas ese día, ¿no? Salud por eso. Entonces, ¿qué haces? Lo ha visto un amigo que yo tengo acá latino. No sé qué le invité. Me hizo así. Chupó. Y yo, no, no. Y yo me dijo, no, lo vuelvas a meter. Tienes que agarrar otra cuchara. Pero no puedes estar agarrando la cuchara y metiendo tus bacterias en la mermelada. O el cuchillo. No lo sé. ¡Susy! ¡Hola, hola! Café One Alex Vite. One Alex. One su casera. Café One Alex Vite. Claudia Vidal. ¡Feliz cumpleaños, Elvira Sosa! Fabi. Buenas vibras para ustedes. ¡Qué linda, Claudia! Me gustaría conocerte. Tú estás en Lima. Me gustaría conocerte, de verdad. Después quiero verlo bien cerquita. Así me lo puedo copiar. ¡Allá! ¿Qué tú sabes hacer, Elvira? Susana Pineda. Efectivamente, el café es agradable. Apreciar el aroma y su esencia sin azúcar. A mí me cuesta. Todavía me cuesta. Pero bueno. Número cuatro. Los vasos de plástico. Él no podía creer que existieran vasos de plástico. Y cada cosa diferente. Número cinco. Entonces, eso me ha hecho reír muchísimo. Bueno, yo hasta ya no. ¡Guácala! Bueno, yo hasta ya no. ¡Guácala! No, gracias, Claudia Ovidar. Fabi, la jorobita. Elvira Sosa. Con la cuchara sí puedes probar a meter. Le da saborcito al guisado. Claro, estás ahí probando. Normalmente, háganse cuenta que esto es una cuchara. Un cocinero hace esto para probar y lo pone acá. Acá. Entonces, prueba. Está rico. Pues no vas a sacar de la olla y vuelves a mover. ¡No! Conozco a una persona, lo hace delante de mí. Eso no se hace. Eres mal gusto. Gracias, Teresita Alvarado. Hay gente que no sabe. Por ahí, lamentablemente, quizás su madre no le enseñó. Y a la madre tampoco le enseñaron. Entonces, el hijo ve eso y va de familia en familia. Isabel, en España, ponía la ensalada y cada uno pinchaba con su tenedor. Menos mal, con la pandemia, creo que ya no. Sin azúcar y sin leche. ¡Ah, ya! Ok. Rosario Pineda. ¡Feliz cumpleaños, chicas bellas! Que tengan un lindo cumpleaños, Rosario. Si no les hubiera hecho la torta. Sí, eso de la pandemia, por ejemplo, una cosa, por si acaso, a mí me pareció buenísimo... Mi amiga hizo una comida y en cada copa le ponía un puntito, por decir rojo. Porque a veces tú dejas tu copa y no te das cuenta y agarras la copa de otra persona. Y con la pandemia te puede pasar porque se contagia. Si yo hago... Si yo tengo el virus y tomo, acá voy a dejar mis bacterias. Entonces, si alguien toma en ese mismo lado, se contagia. Se contagia, ¿no? Dice que en la superficie no te contagia. Pero si tú tomas acá y otra persona vuelve a tomar en el mismo sitio, ¡Chau! Se contagió. Entonces, ella ponía en cada vaso... Por ejemplo, el mío era rojo, el de ella amarillo. Puntitos así de... Pegados, como de pica-pica, ¡tac! De color, con goma. Y ya cada uno sabía, ¡Ah, esta es mi copa! Porque a veces ya después también estás así medio y agarras la copa de otra persona. Entonces me pareció buenísima la idea. Otra. Esta me pareció la mejor de todas, creo que es esta. Número cinco. Masaje con huevo. En la piel, en el... Perdón, en el cabello. Masaje con miel. Y el hombre sabe lo que le dice a su esposo. ¿Por qué le pones comida a tu cabello? Me da una risa. En vez de decir, ¿por qué le pones palta a tu pelo? No. ¿Por qué le pones comida a tu cabello? ¿Qué haces? Y nosotros somos... Ah, incluso el café. Lo dejaba secar y ese café le servía para exfoliar. Hay gente que exfolia con azúcar, ¿no? Entonces eso no lo usan acá porque hay tantos productos. Y nosotros, como imagínate, para nosotros la palta es algo buenísimo, económico. Acá la palta te puede costar dos, tres euros. Entonces es un lujo. Es un lujo. Ponerte una palta... Mucha más te cuesta dos euros. Entonces una palta de dos, tres euros, ponértela en el... Ve lo que pasó acá. Entonces eso le llamó muchísimo la atención. A ver, por acá, por acá. Yo voy leyendo, yo voy leyendo. A ver, a ver, a ver. Manuelito, ¿qué dices? Eso de los cubiertos viene desde casa. También es bueno ver videos sobre etiqueta social y protocolo. Siempre se aprende algo nuevo. Gracias, tan lindo, Manuel. Cuando puedas, llama. Me quiero saber cómo estás. Fabi, Cris, también en Perú. Era muy normal eso, usar el mismo vaso, servir la cerveza. A mí me daba un asco. Que yo me acuerdo... Me daban... Yo no tomo cerveza, pero de cortesía. Yo recibía... Estaba dando vueltas al vaso y dije que en cualquier momento le meto una maceta, ¿no? Y ¿sabes lo que me decían? Cris, apúrate. Y yo, ¿por qué? ¿Necesitan el vaso? ¿Yo? ¿Para qué necesito? ¿Que no hay más vasos en la casa? No, yo no me daba cuenta. Yo no sabía que con el mismo vaso te sirven y todo se va pasando el vaso. ¡Qué asco! ¡Horrible! Y si no tomas, ya me desprecias. Entonces tienes que tomar, pero yo... Que se molesten. Ahí nomás. Soplar las velas de la torta igual ya es peligroso. Cris, también en Perú es muy normal usar el mismo vaso a servir la cerveza. Soplar las velas de las tortas igual ya es peligroso. Rosario Casas. Hola, hola. Susi, así es Manuel. La educación viene de nuestros padres, nos enseña. Sí, no pongan los codos en la mesa. No, este, hable con la boca llena. No, no, no. Hay gente que habla y se ríe. ¡Ah! Y están todos los arroces en la boca. Entonces, eso te lo van enseñando en tu casa. Pero hay gente que por ahí no tuvo madre, lo crió la abuela, o fueron muchos hermanos. Entonces, a veces no saben. Por eso que hago estos videos. Pueden aprender acá con la Repo. Rosario Casas. Ay, Susi, así es Manuel. La educación viene de nuestros padres que nos enseñan. ¡Flor Arlet! ¡Favi, tal cual! Algunos viven con esa costumbre del mismo vaso. ¡Joana! ¡Ay! Se va. Se va, se va, se va, se va. Juan, qué asco. Claudia Vidal, tomar el mismo vaso debería ser como si fuera fraternidad. Qué asco. No tomaba ni graciosa ni bebida. Yo nunca he visto en Perú a gente tomando el mismo vaso, sinceramente. Ya cuando estamos, no sé, la verdad. A mí me pasó una vez y casi me muero. Sí. Yo creo que es más de pueblo, ¿no? Susi, qué asco lo de compartir la cerveza. Yo nunca he visto. También dice Susi. Hace poco me he enterado de esa mala costumbre de mi querido Perú. Elvira Sos en Corea habla con la boca llena. No lo toma como mala educación. ¡Wow! ¡Oh, no! O no lavan antes que otra persona lo use. Ana Patala. Comer sin hacer bulla con los cubiertos. Esa es una ocasión. Comía una empanada, me salió una hebra de cabello. Fue un asco. ¡Wow! Entonces, los masajes. Los masajes con huevo, con miel, con comida de cabello. Para el cabello. Y ella se hacía masajes con café en el cuadro. Número seis. Dice que hay un carnaval. Eso no lo sé. Dice que es en Colombia. Es un carnaval. ¿Y sabe cómo se llama el festival? El festival del burro. ¿Alguien lo conoce? El festival del burro en Colombia. Él estaba espantado porque acá he visto mucho, pero casi, he visto muchos caballos, burros, pero burros, no, no, no. He visto cebras, pero burro muy poco. Incluso el burro en nuestros países es, como dice, un animal de carga. Entonces, ¡Wow! Un burro. ¿Bebé? Espero que ya terminó sus clases. En una ocasión comí una empanada. Bueno. Isabel, comer bien sentados en la mesa, con mantel individual. Hay gente que come los sofás. ¡Santurrón! ¡Hola, hola! Los alemanes cuando comen no hablan hasta después de comer. Sí, sí hablan. Sí. Depende, depende de, normalmente, por ejemplo, cuando yo tomo desayuno con Peter, normalmente, Peter no habla. Yo soy una lora. Peter también es loro, ¿no? Pero yo me doy cuenta que a la hora de comer, como que no habla. Pero el domingo tuve un almuerzo con 15 alemanes, y sí conversaban, iban para su salchicha, su ensalada de papa, y conversaban, sí, sí, sí. Será porque era una reunión familiar, ¿no? Pero sí, yo he visto que sí comen. No, sí hablan, perdón. Manuel, tomar todo en un solo vaso. Solo lo he visto en zonas populares tomando cerveza. Sí. Aún con el chip. Otro error. Estornudar con mucho sonido. Gracias por decirlo, Marquito Bebé. Ese día yo tenía acostado a una señora. No tengo un papel. Y la señora dice, yo soy pastora. Porque ustedes saben, acá la pastora o el pastor se puede casar. Es una persona normal, como cualquier otra, que puede tomar cerveza, que puede fumar. Normal. No, no es que no, que el cura, que la pastora. No, no. Y de verdad yo me había olvidado ese detalle y saca su pañuelo. Y era una cosa que yo, ah, eso tengo que acordar para decirlo en el canal. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo, por mí, ahorita de lo que he salido, hasta ahorita me sigue saliendo un poquito de la nariz. Todo el camino así. Lágrimas, lágrimas, lágrimas por el clima. Entonces, al momento de salir lágrimas, todo esto se descongestiona. Y sigue saliendo, sigue saliendo. Por eso no sé si han visto que me estoy limpiando la nariz. Porque sigue saliendo. Entonces, ellos para evitar que siga saliendo así a cada rato, hacen una. Y salió en la mesa delante de todo el mundo. Y yo volteé así y todo el mundo se iba conversando como si nada. Es normal. Se suena la nariz que parece que hubiera un pito adentro de su nariz. Escandalosamente. Lo he visto en todas las clases sociales. ¡Ana Patala! ¿Ves? Ana Patala está poniendo orden. Treinta manitas faltan. Ah, gracias. Uy, ya pusieron rapidito una. Elvira, jaja, te enterarás que tiene... Elvira Sosa, ay, Mar, mi hijo hace eso. ¿Qué hice? Aún con el chip otro estornudar con muchos sonidos. ¡Ay, che! O en las camas. Elvira Sosa, ay, sí, Mar, mi hijo hace eso. Elvira Sosa. Isabel, Elvira, claro, te enterarás. Ana Patala manitas. Yo estoy leyendo todo para que vean las opiniones de la gente. Porque hay mucha gente que no me ve. Hay gente que solamente me escucha. Ya está cocinando, está limpiando. Entonces yo voy leyéndole los comentarios porque son interesantes. Porque acá, por ejemplo, Ángela Guevara es de Perú. Elvira es de Argentina. Isabel es peruana, pero vive en España. Ana Patala es de La Salva y vive en Alemania. Joana es peruana y vive en Italia. Entonces son diferentes edades, diferentes formas. Brisa, en China eructan fuerte como si no pasara nada. Yo me quedaba, pero wow. Hola, salud de Monterrey, México. Bueno, dice que eructar en algunas culturas es símbolo de... Ya estoy satisfecho. Gracias, me encantó la comida. Bueno, seguimos, seguimos. Número... El carnaval del burro. ¿Quién lo conoce? Siete, que somos los latinos descomplicados, que entramos a la casa pidiendo cosas prestadas. Oye, un poquito de azúcar. Oye, ¿tendrás una papita por ahí? ¿Tendrás un ají? ¿Sabe que hay un pedacito culantro? ¿Cuáles huevitos? ¿Una tacita de azúcar? Normal. Entonces él se quedó. ¿Por qué pide? ¿Por qué no va a comprar? Es normal pedirle al vecino una tacita de azúcar. Mira, yo la verdad nunca le he pedido a nadie. Soy bien, para pedir, soy bien vergonzosa. Nunca. Prefiero no hacer nada antes de pedir algo. Pero hay gente que sí. Y tampoco no, no... Creo que nunca me han tocado la puerta pidiéndome. Depende, pues, de la confianza también, ¿no? En China eructa. Selly Ro... Hola, querida. Hola, saludos de Monterrey, México. Selly Rosmo. Ángela Guevara. Sí, yo estoy acostumbrada. Mi primo siempre hace eso cuando está con alegría. Sentarse en la mesa sin camiseta. Qué horrible. Eso sí, no lo soporto. Jorge Luis, llegar de visita en el almuerzo sin avisar. Eso me pasa a mí con una amiga. Con una amiga. No seas malito, dice Mark. ¿Me prestas? Con esa frase ya da miedo negar para no quedar como malito. No seas malito. ¿Me prestas? Eso que dice José Luis, llegar de visita a la hora de almuerzo. Mira, yo de verdad era muy jovencita. Estaba recién casada. Ya estaba en mi departamento. Y había una chica que me visitaba. Y yo no me daba cuenta. Todos los días me visitaba a la una en la tarde. Entonces, para mí era una felicidad. Porque mis hijos estaban ya en el colegio. Mi esposo estaba trabajando. Y yo estaba solita. Y me decía, qué triste. Porque yo toda mi vida conmigo, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Entonces, sentarme a almorzar, que es la una a la hora de almuerzo. Para mí era una tristeza. Entonces, cuando ella llegaba, para mí era una alegría. Y, guau, vamos a comer. Uy, te digo, ya, ya. Y yo no me daba cuenta que llegaba todos los días a la una. Para mí era un favor que ella me hacía. Y una amiga me dice, ¿y tú no te das cuenta que te está agarrando de tonta? Te digo, ¿por qué? ¿No te das cuenta que viene a la una? O sea, ella no va al mercado. No compra. No pica. No cocina. No hace nada. Y llega a la una, así, el primer platito recién servido para ella. Estás haciendo papel de idiota. Y yo no me daba cuenta que era una fresca. Era una fresca. Y yo no lo veía así. Por eso, como dice José Luis, llegar justo a la hora de almuerzo. Ah, Manuel. Festival del burro. No sabía que Pedro Castillo y su gente ahora tienen festival. Ay, Manuelito. Claudia Vidal. Mensaje retirado. Uy, ¿qué habrá puesto? Claro, Manuelito. El carnal. El carnaval de chota. Los camarones, dice yo. Visa. No me gusta cuando le dice. Ay, qué mala eres. Egoísta. No me puedes invitar a prestarme. Qué barbaridad. Me tiene saco. No me gustan esos comentarios. Sí. O no tengo sencillo. ¿Ah? Les conté, ¿no? No tengo sencillo. Nunca tienen sencillo. Tienen solamente billetes. ¿Ah? Susi, lo peor es la gente que pide dinero prestado. Y nunca pagan. Y se molestan cuando le pide que paguen. Esos son los préstamos para siempre. ¿Ah? Elvira Sosa. Bebé. Perdón que grite así. Hay que ver que quiere pedirte prestado. Man. Hay que ver que quiere pedirte prestado. Bebé. Voy a tener que... Disculpen. Para cantarle Happy Verde. ¿Qué pasa? Que está con la puerta cerrada. Bebé. Bebé. No, que quiero cantar Happy Verde. ¿Puedes? No, sino que te estoy llamando, llamando, llamando. Y tenemos que cantarle Happy Verde a Elvira Sosa de Tucumán, Argentina. Pero me olvido de mi querida. Está más, este... Está feita, está feita. Vamos a taparla, vamos a taparla. ¿Tú con esto? Ay, tú he hecho una desgracia. Yo no quiero salir. Ay, no. A ver, vamos a cantarle a Elvira Sosa, por favor. Pongan tortitas. Pongan corazones. A ver. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Elvirita. En el Perú decimos, queremos que partan la torta. Queremos que partan la torta. Queremos que partan la torta. Y luego nos vamos de aquí. Ya comí. ¿Qué hago aquí? Feliz cumpleaños, Elvira, de parte del bebé y de Cristina, la repo, de Perú. A ver. Me muero de calor, Susi. ¿De quién cumpleaños? Mar, tenemos Happy birthday. Elvira, de Elvira. Ay, este mensaje se ha retirado. Fabi, ¿por qué? Susi, mostrar. Elvira Sosa, su corazón. Esa, Rosario Pineda. Wow. Tortas, paquetes de regalos. Guitarras, saxo. Gracias, bebé. Ah, champán, vino, aplausos, todo. Wow. Janina Rueda, esta. Te yapeo y no te dan nada. ¿Qué dice Janina? Te yapeo y no te dan nada. Sí, sí me han dicho. Ay, Cristo, voy a yapear. Dame el número. Echa una tonta buscando el número todo y no me yapean nada. Holanda, bonita, felicidad. Mar, otra tradición en México que me llamó mucho la atención es el festejo. Lo empujan con su cara en el pastel. Eso a mí no me gusta para nada. Me parece una falta de educación. Feliz cumpleaños. Queremos que parta la Tor. Imagínate, está cantando Happy Bear y cuando está soplando, no, me parece pésimo gusto, de verdad. No lo hagan. O sea, una cosa es hacer chistes y otra cosa es hacer payasadas. Son dos cosas diferentes. De verdad que no. No, 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 no. Alejandra, hola, gente. Los veo en la noche. Gracias. Bueno, seguimos, seguimos. Detesto eso de ensuciar la cara porque normalmente es tu santo, está con tu ropita quizá no nueva, pero te has puesto algo especial. Por ahí se mancha y ya se malogra. No, de verdad, eso no es gracia. Yo he visto, de verdad, no es que se me hayan subido los humos, ni que, ay, ya me siento alemana, pero hay cosas que tenemos que evitar. De verdad, yo estuve viendo ahora a un par de chicos latinos hablando y, ¿sabes qué? Hasta las chicas hablan vulgar. Ay, sí. No, no, no pueden hablar así. Demuestra un poco de cultura. Una cosa es ser gracioso y otra cosa es ser vulgar. De verdad, son dos cosas totalmente diferentes. En el Perú no hacen eso de las tortas. Es antigénico. Me parece horrible. Sí, es horrible, dice. Bueno, entonces, número siete, descomplicados. Entramos a la casa pidiendo cosas prestadas. Número ocho, la familia grande allegados a la mamá y tienen a la madre en su casa. Porque acá, lamentablemente, la mayoría tiene a la madre en un asilo. Así es la realidad. Menos mal, a mí Peter me ha contado, él a su mamá la tuvo en su casa. En su casa sale caro también, ese es el problema. La tuvieron a la señora en su casa. Qué pena, no la conocí a la señora. Yo lo conocí a Peter en septiembre. Y su mamá, no, su mamá se murió en septiembre. Su mamá se murió en septiembre. Pero bueno, acababa de morir su mamá cuando yo lo conocí. Y su mamá ha estado en su casa con una enfermera de día y con otra enfermera de noche. Entonces, eso te cuesta, mínimo, una enfermera de día, mejor ni digo cuánto cuesta, y una enfermera de noche. O sea, 24 horas en su casa y la señora murió en su casa. Pero acá la mayoría están en asilo. Nosotros en Latinoamérica, no sé si será porque no hay plata, pero nosotros cuidamos a nuestros padres. Entonces, eso le llamó muchísimo la atención al holandés de ver ese cariño que tenemos nosotros hacia la familia, ¿no? De protegerlo, de cuidarlo hasta el último, sí. Mi madre, pobrecita, ella murió en un hospital, pero la cuidamos y la estuvimos siempre a su lado. Y mejor no hablo de mi mamá porque me pongo triste. Número 9. Cuando le daba algo y le... Ahí está. Esta, esta, por favor, escuche. Attention, please, chicas y chicos, para de una vez... Casi le digo desahuevarlo. Perdón. Para de una vez sepan ustedes que sí es sí y que no es no. A ver, ¿quién está por acá? Ángela. Después le toma la foto de la cara sucia. Sí, de verdad. Claudia, vive en Santa Cruz, Bolivia, 8 años. Hacen que coma la torta con Moderna, que la muerte... Que muerda, que la muerda. Elvira Sosa. Mira, mi abuelito cuando estuvo enfermo fuimos nosotros quienes lo cuidamos. Claro, atención. Clase. Ja, ja, ja. Jajelísimo. No, me gusta morder la torta. No, no. Rosario, acá no los cuidas en casa. Si no los cuidas en casa te consideran un mal hijo. Bueno, entonces, acá ella dice en el punto número 9, cuando él, o sea, su ahora esposo holandés, ella latina, le daba algo, a ella le daba pena. En Colombia pena es vergüenza. En Venezuela es muy similar. Colombia y Venezuela son muy similares. Tienen la arepa, tienen hasta el mismo happy verde, el mismo canto para cumpleaños. Yo hoy día me vi en la página de Holanda Bonita y ella le cantaba a su hija cumpleaños y la misma canción de cumpleaños es diferente a la nuestra en Perú, en Colombia. O sea, Colombia y Venezuela tienen la misma. Qué bonita. No me sé la letra, pero felicidad, felicidad. Es otra letra y la tiene en Colombia. O sea, Colombia y Venezuela son muy similares. Y como igual Alemania con Holanda son muy similares. Entonces, pena es en Venezuela y en Colombia, vergüenza. Entonces, él le quería regalar algo y ella le decía, me da pena. Entonces, no sabemos recibir algo. Te regalan gracias. Para mí, oh, qué lindo, wow, qué emoción. Pero no, no, no quiero, no, no, no digan eso. Entonces, acá dice ella exactamente. Cuando le daba algo, le daba pena decir sí o pedir algo. Tienes que pedir. Pide y se te dará. Claudia, no me gusta morder la torta. Rosario Pineda, aquí no los cuidas. Marta Reyes, sí, de muy mal gusto. Fui a una fiesta y un payasón se encargó de romper todos los globos. Wow. Jorge Luis dice, atención clase, attention please. Les doy una pequeña anécdota. A ver, uy, se me va la hora, se me va la hora. Una conocida muy, muy, muy cercana. Yo lo contaba, pero hay gente nueva también. Ella trabajaba en una boutique y le encantaba un vestido. Y lo miraba y lo miraba bien. La doña le decía, ay, pero tan bello ese vestido. Ay, cómo me quedará. Que no sé qué. Y un día la señora lo envuelve, se lo pone en una caja y dice, te lo regalo. Y ella, no, 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 no. Yo solamente lo comenté. Pero no, no, por favor, no. Y la doña era una japonesa. Y el japonés también es parecido. A poco le dice, no, es no. Ay, ya, ok. Y se guardó ella. Ay, pero ¿por qué le dije que no? Si yo me moría ese vestido. Si te lo está regalando, dice sí. Gracias, qué emoción. Ay, qué bello. Recibe las cosas y di gracias. No digas qué pena, no quiero. ¿No? Número 10. Ver que la mujer limpia porque él le dijo, tú no eres un esclavo. Porque ella limpiaba, cocinaba, planchaba, atendía, hacía todo como hacemos las latinas, ¿no? El hombre es el macho y la mujer es la que cocina, limpia, plancha. Y le dijo, no, no, deja, yo lo hago. O sea, no podía creer que ella limpiaba, cocinaba, lavaba, como hacemos nosotros, ¿no? Eso le llamó muchísimo la atención a él porque acá, si ustedes ven, no creo que tengan la paciencia, pero en el video de la maratón de Hamburgo hay muchísimos hombres viendo la maratón todititos con su coche y con sus hijos. Acá el hombre sale al parque con los hijos y la mujer se va con las amigas a tomar el té. De verdad, es al revés la cosa. Enfermera, ¿qué dice? ¿Qué dijiste, Mar? No entendí. Tan fácil hubiera dicho que sí. Yo no soy penosa. Regalo sí, por favor. Enfermera, ¿por qué dices enfermera, Marquito? Bueno. No entiendo. Jorge Luis, Cristina. Mira, cierto que en Europa el cumpleaños no tiene tanta relevancia. Nosotros nos descosemos en hacer fiestas, echar la casa por la ventana y allá confelicitar a la persona es suficiente. Sí, Marquito bebé, la esposa contó, fue su cumpleaños, por decir, el miércoles, solo. Y el sábado sus padres le hicieron una cena. Acá también con Peter nos vamos a comer algo y se acabó. Pero hay gente cuando cumple, por ejemplo, 65, cuando cumple 70, 80, 90, cuando tienen un número así redonde, hacen un fiestón. Eso sí, yo lo he visto, unas fiestas, por eso que Peter cuando toca, tocan esas fiestas, fiestas de 65 o fiestas de 50, fiestas, si hacen sus fiestas y se gastan su buena plata. Yo la primera fiesta que fui acá, me quedé, wow, no podía creerlo, esa fiesta costó 5.000 euros. Una fiesta, alquilaron un barco con desayuno, lonche, almuerzo, comida, música, Peter obviamente tocaba la música, trago a morir, con mozos, una cosa increíble. Nos encontramos en un puerto de un pueblo, porque no el puerto de Hamburgo, sino un puerto de un pueblo, y todos subimos ahí. Y desde que llegamos ya estaban todos los sanguchitos para el desayuno, eran las 10 de la mañana, jugo de naranja, agua, hasta champán en el desayuno. Paró, es algo, los que conocen Argentina, el tigre, es parecido al tigre, entonces tiene sus pequeños, no sé cómo le llaman, pero es como embarcadero, puede ser, como estacionamientos en el agua. Cuando llegan a las 12.1, vienen del mismo restaurante, de otro barco, y sacaron todo el almuerzo. Carnes, fideos, papas, panes, todo para el almuerzo. Y seguimos, 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 y eso de las 3, 4 de la tarde, porque acá a las 4 es el café Kuchen, a las 4 de la tarde, en otro paradero, con otros mozos, con otra gente, los postres. Es decir, una cosa increíble, todos los postres que te puedas imaginar. Pero así, con cremas, todo fino, todo de primera, esos, este, pasteles de manzana, usan muchos los frutos rojos, muchos las cremas, muchos las salsas, una cosa increíble. Y yo dije, Peter, ¿y esto cuánto costará? Digo, por lo menos 5.000 euros. Tiran la casa por la ventana, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Así que he respondido a Jorge Luis, sí. Sí, los cumpleaños tienen relevancia, pero depende. Pero no he visto, por ejemplo, como nosotros que hacemos la torta y cantamos Happy Verde, no lo he visto. No, lo he visto, pero muy poco. Pero así que la torta, que Happy Verde, to you, no, 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 no. Dicen, porque una, porque la torta es cara, y acá cortan, perdón, comen pasteles, no comen tortas. Torta en México es un sándwich, pero esas tortas con crema, con velita, que cantan y soplan, no he visto. Lo he visto solamente una vez, una vez en una fiesta. Teresita, no se debe rechazar las bendiciones de Dios. ¿En qué sentido, Teresita? Susi, eso de limpiar y cocinar es trabajo compartido. Sí, sí, sí. Mar, dije que mi abuelita tenía Alzheimer y tuvo una enfermera en casa que actuaba como si fuera su pareja para quitarle plata. También hay. Ana Patala, 50. Sí, 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 sí. Tú lo sabes, Marquito, ¿cómo se llama? Es una palabra que siempre me olvido, pero son las cazadoras de fortuna, ¿no? Tiene un nombre en alemán. Santurrón, los abuelos viven solos en Alemania y los hijos los visitan solo Navidad y después ya no regresan hasta el siguiente año. Depende, hay de todo. Me explicaron que prefieren que no cuiden. A Fabi saluda a Holanda Bonita. En España me explicaron que quieren que no cuiden a familiares cercanos por el estrés que causan para que todos sigan con su vida. ¿Cuánto habrán pagado todo eso? Por el barco, 5.000 euros. Imagínate, 5.000 euros que son esas fiestas. Y yo he ido a varias fiestas en barcos, ¿sabes? Esa es la costumbre acá. Varias he ido, varias, varias, varias. Pero no firmo porque mucha... Estoy invadiendo ya la privacidad. 5.000. Elvira Sosa. Esas cosas de abuso hacia los abuelos son resultado de mucha independencia o individualidad de las personas. Isabel, Yanina. Todo el mundo trabaja y una persona mayor necesita mucho cuidado, ¿sí? Ahí está, brisa. Gold digger. Esa es la palabra, esa brisa, ¿cómo saben? No está en mi CPU esa palabra. Gold digger. Son personas que buscan a viejitos para sacarles la plata. Jorge Luis, es que en España me preguntaban mucho por qué celebraban los 15 años a las chicas. ¿Qué significa eso? Lo ven raro. Acá no hacen ni 15 ni 18. Como en el Perú, ¿no? El vestido, hasta el zapato. Yo me he enterado mucho de eso. Por, ¡uy, se me va la hora! Yo me he enterado mucho de eso. Porque yo hacía fiestas, les conté con los chocolates. Entonces he ido a mil fiestas de 15 años y yo no lo podía creer. Hacen hasta cambio de zapato, ¿pueden creerlo? La chica entra con zapatillas, la sientan a las 12 de la noche y el papá le pone sus zapatos de tacón. Y mucha costumbre más. Ya no me quiero extender. ¿Qué más? Número 10. Hay que la mujer limpia. Número 11. Ah, que le llamo. Eso, por favor, para todos. Casa Fortunas. Gold digger, sí. Porque Luis, allá. Para los niños la aceleran así, claro, con torta y canto. Sí, pero para los niños. Entonces, los niños, sí. Pero acá yo no he ido a ningún santo de niño. Bueno, normalmente tú vas al santo de un niño cuando tienes niños. Pero si no, ¿a qué niño voy a ir a su cumpleaños? O sea, Peter dice, Peter no canta. Eso es para los niños. Esas son para testitas infantiles. Pero yo a Peter le doy su torta con sus velas y le he cantado. Sí, sí, sí. Ah. Aquí te dicen viudas negras, sí. Casa Fortuna. Gold digger. Mar, aquí se acostumbra a hacer una cena de 21 años. Aquí se le eran los 16. Cris. Allá. Rosario Pineda. Aquí hasta que no tiene, casta mucho dinero en la quinceañera. O sea, sí se endeudan. Yo he visto una prima mía, vendió su casa para hacerle la fiesta de los 15 a la hija. Nosotros festejamos siempre. Isabel, 15 años, poner a las chicas en bandeja. Mejor cómprale una buena computadora para prepararse para la universidad. Holanda, holanda, bonita. El cambio de zapato quiere decir que deja de ser niña, de niña a mujer. Ángela Guevara. Los 15 años es una gastadera de plata. Mejor invertir en algo que duro. Cuando mi hija cumplió 15 años, nos fuimos a Argentina. Conocimos, uh, Mendoza, Santiago, a Concagua, conocimos Córdoba, conocimos Santiago, nos fuimos a Viña del Mar, a la Quinta Vergara. Ahora conocí a Chayán, a Yuri, a ese que canta el pescadito. Quisiera ser un pez. Juan Luis Guerra. Uy, la pasé, monstruo. Aquí es una cena de 18 a 21. Más, los europeos hacemos fiestas, pero los latinos la celebran. Como decimos nosotros, nosotros hacemos fiestas patronales, ¿ah? De una semana con la familia, con la del colegio, con la de la universidad, con los del trabajo, con los vecinos, con el amante, con todo el mundo. Hacemos fiestas. Entonces, lo que le llama la atención, creo que este es el último punto, es, attention please, attention please. Que nosotros no tenemos inclinación, no lo digo que todos, ¿no? No tenemos inclinación ni por el arte, ni por la lectura, ni por aprender algo nuevo. Eso le llamó mucho la atención. Así que, aprendamos más arte, geografía. Uy, tú le preguntas por geografía. A mí me dijeron una vez en un país muy cercano, de nuestros países latinos. Ah, tú eres de Lima. Ah, la capital de Ecuador. Yo, ah. Entonces, le llama la atención que no tenemos arte, no nos gustó por el arte, ni por la lectura, ni por la historia, ni por los libros. Así que, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los europeos hacemos fiestas, los latinos lo celebran. Acá una cena 18, Claudia. Nunca tuve mi fiesta de 15 años. Hay personas que lo ven traumatizante. He oído casos que lo celebran de mayores. Para curar la pena, sí. Me quedaron cosas. Adiós, Susi. Adiós. Bueno, me quedaron cosas. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Tenía, uh. Pero se lo cuesta así rápido. De una vez a una profesora, para que sepan, no les voy a pasar, me pasó a mí. Una profesora de la Fuego, Shule, me hablaba y me hablaba. Y yo le miraba unos ojos hermosos a Shule. Y yo, ay, pero qué lindos sus ojos. Y me quedó mirando y siguió hablando. No me dijo ni gracias. Entonces, eso para ellos es adulona, falta de respeto. Entonces, no, ay, qué lindos sus ojos. Olvídense de eso, porque para nosotros, qué lindo es tu collar, qué lindo. Nosotros todos los lucimos, pero para ellas no les gusta. ¿Qué más? Algo rapidito. Profesora. Ah, y otra cosa que me contó mi querido Marquito Bebé, pero, uh, es otro, otro, pero no importa. Ahí lo dejamos. Atrás el reloj, para que no se vaya la hora. Yo amo la historia y el arte, mira, Sosa. Qué bueno. Mar, pero si los libros son tan caros. Mira cómo Marquito entiende. Los libros son tan caros en Latinoamérica, con el sueldo que gana una persona promedio, no lo puede pagar. Hay otras prioridades, sí. Son muy caros, son muy caros. Holanda, bonita. Feliz noche. Mañana, mañana, mañana. ¿Qué creen que voy a hablar? Uy, ah. ¿Qué creen que voy a hablar? Los saunas. ¿Cómo es un sauna? Yo he entrado a un sauna y me tuve que, um, um, um. ¿Qué creen? Tú es peladita. Mañana les cuento esa historia de los saunas. Mañana, 27 de abril del 2022. Gracias. Oh, fíjense. Compartan, compartan. Que ayuda a muchísima gente. Y el domingo les cuento la historia de la chica. ¿Se acuerdan? Que yo pensé que me había borrado, me había bloqueado. No sé qué pasa con Facebook. Parece que borra. No sé. Pero lo va a contar todo. Así que no se pierdan de la repo. Adiós. Chis. Compártelo. Tú. 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 Tú.